Preste atención a las siguientes imágenes. Este delito es conocido como robo en manada, la modalidad delictiva que sigue en aumento en la capital. Este joven que espera afuera de este edificio en San Juan de Miraflores se convirtió en la nueva víctima de estos delincuentes, quienes lo acorralaron para robarle no solo el celular, sino también la mochila, billetera y hasta la casaca. Dos de los integrantes de esta banda criminal son los primeros en aparecer en escena. Ambos dan aviso a sus cómplices para iniciar el atraco. De pronto, ya no son dos, sino cinco delincuentes que amenazan al joven. Pero este sexto ladrón que vigilaba la zona también se sumó al robo, que duró menos de un minuto. Durante su huida, estos malhechores incluso pelean entre ellos por las pertenencias de la víctima que forcejea con este criminal para evitar que se lleve su billetera. Un transeúnte que caminaba por la zona también fue víctima de esta manada de delincuentes. El joven era un enamorado de una de mis inquilinas. Ha venido a dejar una mochila, en la mochila venía su uniforme de la señorita que es militar. Ya, entonces, el joven como se ve en la cámara ha tocado el timbre. Pero como eran cinco de la mañana, cinco y media, entonces ahora obviamente estamos descansando. Ahí fue en menos de cinco segundos que toca el timbre y se le acercan seis jóvenes. Y como ven la cámara, le roban. Le roban la mochila, le roban el celular, le roban la billetera, le roban la casaca. Le roban todo, hasta el joven se ha peleado hasta abajo, se ha jaloneado con otro. Este nuevo robo en manada se registró el último domingo a las 5 y 31 de la mañana en los exteriores de esta vivienda, ubicada en el paradero 22 de Prolongación San Juan. Según los vecinos, este tipo de delitos es pan de cada día. También me robaron mi máquina, son ocho máquinas que me robaron de ahí, del segundo piso por la escalera. Fue a las 3 de la mañana, fui a hacer mi denuncia a la comisaría de Pamplona 2, y hasta hoy en día no sé nada, no investiga, y la inseguridad todos los días es la delincuencia de la madrugada. A nosotros no madrugada. Un patrullaje, más resguardo, porque a veces vienen de otro lado con una moto a robar. En el negocio tenemos que estar con la puerta así cerrada, porque a veces da miedo, da miedo, sí, pero de que hay demasiada delincuencia. Este hecho ocurrió a solo tres cuadras de la comisaría Pamplona 2 y a la espalda de una caseta de serenazgo. Por favor, le pido a las autoridades, a la caseta de serenazgo, que está acá a la espalda de mi casa, más seguridad, más compromiso con la gente de acá del pueblo. Nosotros pagamos nuestros arbitrios, nosotros pagamos todo. No es posible que no nos abandonen así de esa manera, dejando a merced de la delincuencia acá en la avenida. Ya no pueden salir. Ya no podemos salir porque tenemos miedo, andamos con temor de que nos vayan a robar, a matar. Si usted reconoce a alguno de estos criminales, no duden en denunciarlos en la comisaría más cercana para evitar que sigan sembrando el terror en las calles.